Era yo una chiquilla todavía, cuando tú casualmente me encontraste y a merced de tus artes de mundano, desde mi honra el perfume te llevaste lo que hiciste conmigo, lo que todos, los que son como tú con las mujeres por lo tanto no extrañes que llora, en tu cara te diga lo que eres un mal hombre, tan ruina es tu alma que no tiene nombre eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre ella sigue contando luego todo lo que hizo ver con ella cuando ella todavía era una chiquilla y cómo desapareció y ella se tuvo que hacer cargo del asunto conmigo. ¡Gracias! 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 Gracias.